El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se alistan una serie de indultos presidenciales que se ejecutarían antes de que acabe 2019, además de que se busca que el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, deje la cárcel y esté en prisión domiciliaria. El gobierno boliviano mantiene una fuerte vigilancia sobre la Embajada de México en La Paz, pese a las denuncias de México en el sentido de que el asedio contraviene los acuerdos internacionales sobre la inmunidad diplomática. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el cambio de sede de las secretarías de Estado a diferentes puntos de la República es un proceso que va lento, pero pronosticó que será para fines de 2020, cuando la mitad de ellas ya esté fuera de la Ciudad de México. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca confirmó la detención del presunto autor material del ataque con ácido de la joven saxofonista María Elena Ríos Ortiz, ocurrido en septiembre pasado en el municipio de Guajuapan de León. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, emitió un mensaje de Navidad para el pueblo boliviano en el que reiteró que retornará a su país para continuar con la revolución democrática cultural. La policía de Delhi prohibió las manifestaciones en las áreas de Mandy House y sus alrededores, luego de que grupos llamaron a protestas masivas contra la Ley de Enmienda de Ciudadanía. Con el programa Conduce sin Alcohol, la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México ha detenido a 480 personas por conducir en estado de ebriedad, mientras que 409 vehículos han sido remitidos en lo que va de la jornada decembrina del 12 al 22 de diciembre. Notimex, comunicación global.